¡Eh! 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 Y como dicen allá en mi tierra, arriba la borracheron que la familia suja viejo. ¡Ay Dios! ¿Se llama a salir un cenizo acá? ¡Suéltale muchachos! ¡Ay Dios! Y la patrulla está aquí bien cabrita. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No siento que no me cae, por eso te ando buscando que no lo tienes ni querer nomás. Hoy me preguntan tú Me pido en tus brazos y en la voz Por las piedras y tu abrazo Y de las piedras viejas Con rumbo en la aguacar Te llenas cuando pasas por el sal Moral de la batalla Y con un desacazada Y cuando se rique en tu hogar Y de las piedras viejas Haborman Y de las piedras viejas Si sabes que dónde ésta Por qué me vas alegando Díganle que a tus aguas y go A su lugar y a mi no Díganle que a tus aguas y go Ya se la saben Ahora es cuatro Yo te seguiré luchando Todas las tierras están cerradas Vengo Me tiran cuaroa volcamos Y apaciendo en la morena Debe ser localizando De sal Parisa Morena A una pastilla y a un sal Dejá para que Parisa Morena También a Dios de los ales A ver si no me encuentras en la... Remedia a mi madre... Y con mi voz y con mi chihuahua... Y con mi voz y con mi voz y con mi voz... ¿Quién sabe por dónde estás? Por el que me han estado en el campo... Y con mi voz y con mi voz... ¡Compare! Vamos avanzando por ir con otros penazos... Para toda la gente que le gusta zapatear... Por estar viviendo en el Estado de México... Y gente de Guafasa... ¡A los buen parientes! Vamos avanzando en todo el zapatadito... Para toda la raza que le gusta... Y a avanzar el polo bien raciso... Y arriba México cabrón de salas de viejo... ¡A los aloja mañana! ¡Señor! ¡Esperamos un segundo texto de nuestro último genio! ¡Estamos del día de campeona con su pensión! ¡Vamos aciéndole! ¡A todos y cabros y suelos! ¡Desde el corazón nos vayan! ¡A los muchachos! ¡Balso! Y que te mande la colma de la flor Y que te mande 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 la flor